¡Aplausos! Digo yo, tanto que no me quieras Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo, te prendo velas Digo yo, con tal que de mí te alegres Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre Ay, yo te rezo lo que quieras Digo yo, que el santo que no me quiera Que no me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo, te prendo velas Digo yo, con tal que de mí te alegres Me arrodillo hasta que dejes Mi vida en paz, mi vida alegre Ay, yo te rezo lo que quieras Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' quien me quiera En esta sal de mi coro alabao Y a la mano y a la voz Y a la mano y a la voz